Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Tú no la naufrague en tu corazón Tú no la naufrague en tu corazón Y te sientas cansada de pagar Y tú no la naufrague en tu corazón Y te sientas cansada de pagar En la vereda que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu marca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz se esté apagando y te sientas ansiada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar. Gracias. 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 Gracias.